3 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 6 6 12 13 15 15 15 15 15 19 15 16 20 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 a Santa Cruz, este sábado primero de abril Jorge Celedón Dinomio de Oro Daniel Calderón y los gigantes en Expo Arena produce E-Time y bueno, ahora tenemos una especial visita y ya lo tenemos aquí a los que los estábamos esperando por mucho tiempo Jorge Celedón, Dinomio de Oro, bienvenidos a Santa Cruz de la Tierra los medios de comunicación están acá para poder compartir con ustedes y bueno, despejar todas las dudas y andar un adelantito a lo que viviremos el día de mañana bienvenidos Jorge, buenos días, bienvenido a Santa Cruz ¿qué se siente estar nuevamente en nuestra ciudad? por favor, tengo un presente para ti en nombre de toda la gente de Santa Cruz que te quiere muchísimo y que adora bastante tu música, esta es una camisa chiquitana que ha sido abordada por gente de la chiquitanía de Santa Cruz para que puedas llevarla de recuerdo gracias por venir por apoyar nuestra música vallenata un placer para mí, un honor estar en esta bella ciudad y bueno, al lado del Binomio de Oro América que es el grupo que tengo en el corazón porque como ya todos saben la historia musical mía de la que hice parte del Binomio de Oro América y de alguna manera pues sigo siendo parte también del Binomio de Oro América porque hay que dar las canciones que uno hizo con ellos y agradecido con ustedes con Ira que es el que ha abierto todos estos caminos para que uno venga ahora con su música Buenos días de Redes Noticias Bolivia Fernando Caballero les saluda primeramente bienvenidos a Santa Cruz a Bolivia, esta tierra cálida para Binomio de Oro ¿qué se siente estar en Santa Cruz de la Sierra? las primeras impresiones a esta hora de la mañana Buenos días para todos de verdad para nosotros es algo grandioso estar de nuevo en esta hermosa ciudad que sabemos es tan importante en el contexto internacional y que nos ha acogido con tanto amor ese recíproco amor que hay entre nosotros y ustedes nosotros con nuestra música vallenata estamos felices muy felices y tener una aglomeración de de la prensa aquí en esta mañana para nosotros es muy delicioso poderle decir a todos ustedes que es una alegría inclusive compartir con un ex integrante que nunca ha dejado de integrar al Binomio de Oro Jorge Celedón que es mi hermanito él de muy pequeño yo lo conozco porque él nació a 100 metros donde yo nací entonces somos de la misma población de Villanueva la Guajira en donde la música es como silvestre donde nacimos casi toda la mayoría es la cuna del acordeón en el mundo se llama Villanueva Guajira allá nacimos nosotros y a Jorge lo conozco desde muy pequeño conozco su dinastía porque sus padres sus tíos eran cantantes compositores de toda clase de música pero especialmente el tío de él Daniel Celedón fue el que prácticamente me ayudó a salir a mí adelante con la música y después me tocó a mí con Jorge entonces eso es algo que ha sido como parte de la historia de la música hoy en día gracias buenos días bienvenido a Santa Cruz de parte de Parándola la presencia del Binomio de Oro la característica la prioridad más que todo para mantenerse vigente con todo lo que es la música valenata después de muchos años siempre vigente en diferentes ciudades del mundo que visitan comentenos un poquito cuál es la característica la prioridad de mantenerse vigente hasta el día de hoy bueno gracias a Dios ha habido con la gente una interacción muy grande muy importante en muchísimos países ahorita acabamos de hacer una tira de 16 presentaciones en los Estados Unidos en donde visitamos muchísimas ciudades también estuvimos en Monterrey México y siempre la disciplina el el talento que Dios nos dio lo que hemos hecho es digamos hiperbolizarlo a través de de ese apoyo que hemos recibido de de la gente en en muchos países y especialmente en nuestro país en Colombia en donde tuvimos la oportunidad de ser los primeros en que esta música se regara por todo el país comenzamos en la costa colombiana ya después en el interior ya después salimos al exterior y eso hace que cada día estemos reflejando el grupo ahora mismo se lo presento se llama Israel David Romero es la voz principal del grupo mi sobrino Samir Benzer Romero es el acordeonista entonces prácticamente un sentimiento familiar somos una dinastía del portador vallenario ¿qué es lo primero que se le viene a la mente visitar después de muchos años nuevamente Santacruz Bolivia? primero la Chachairú me encanta pero me encanta esta esta población esta gente tan linda como nos recibieron y yo quería venir yo estaba ya contando los días nadamos por Ponte en el Colorado por Sanley City por Chicago por todo eso pero yo estaba contando era cuando iba a llegar aquí porque yo quería venir yo quería estar aquí salir ¿cómo que se llama? nos invitaron a comer el otro día el Mazajo ¿el qué? el Mazajo el Mazajo el Mazajo sí y aquí a Porongongo me gusta ir Porongo ¿porongo? Porongo 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 sí bueno les presento a mi hijo pero saluden hola muy buenos a todos mi nombre es soy Ray David soy actual cantante del Binomio de América me siento muy feliz de estar nuevamente aquí en Santa Cruz me siento muy contento de de poder de la presencia y el recibimiento de ustedes esta mañana aquí y también de poder compartir con una persona que quiero admiro y muchísimo como lejos que se le da tuve la oportunidad de compartir bueno con él allá anoche le guardé el puesto se lo brillé no llegaba pero bueno sí muy feliz muy contento de poder estar aquí con ustedes con mi primo Samuel con mi padre en mi mentor en todo esto y bueno dispuesto feliz de poder traer la música vallenata a esta hermosa tierra y con la mejor energía para brindar un gran espectáculo el día de mañana en en Pexplay adentro Jorge Celedolce tú eres muy activo en las redes sociales hace algunos meses una respuesta a Bad Bunny cuando votó el celular luego lo que le dijiste a Piqué para que vuelva con Shakira cuéntanos un poquito estas experiencias y las respuestas que tuviste no fue nada yo la verdad no fui contra Bad Bunny sino había que regalarle el celular a la muchacha no me pareció bonito el detalle de votarle el celular pero muchas veces lo enfocaron en muchas entrevistas que vi como si tuvieran algo en contra de pronto pues uno tiene que estar en un lugar ver que pasó de pronto que le gritaron de pronto lo sacaron de uno no conoce lo que pasó en el momento yo simplemente me enfocé en recuperarle el celular a la niña ¿encontró a la niña? creo que es dominicana no, nunca apareció pero si supimos por los medios de que era dominicana y ya nada más hasta ahí llegó eso para mañana para el concierto todas las canciones con el binomio de oro todos los éxitos tuyos de Jorge Saladón también se van a tocar mañana toca pedirle permiso primero al maestro que tocamos para no hacer algo del binomio pero igual somos puertas abiertas en la misma agrupación mañana lo que van a ver es eso puede que yo cante con ellos o el profesor me acompañe en una canción o dos canciones las que quiera el escenario siempre el espacio musical que yo tenga siempre para Sammy para el David para el maestro está abierto y lo mismo que se que pueden te ponen para lo que necesiten la canción de esta vida es una canción fundamental para Jorge Saladón será que para todo el público cruceño y la gente que está mirando en este momento esta hermosa conferencia puede deleitarlo un poquito con el corito por favor me gusta el olor que tiene la mañana me gusta el primer traguito de café sé sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista pero yo le digo que hágale pues que bonita es esta vida aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay 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 no hace mucho que nos levantamos de verdad y estamos así como que mirados cuando subí el niño otra temperatura otra buena el clima ya tenía la oportunidad de verlo porque llegamos de noche pero nos ha encantado de estar aquí y aquí estamos para lo que necesiten de nosotros como dije es la misma agrupación así que no hay ningún problema no les den miedo tampoco preguntar lo que quieran preguntar para salir para el día noticias y mucho más que tal saludarlo a todos la correa nosotros la correa de la correa de oro un instrumento fundamental dentro de la como que se prácticamente pongamos la necesaria en el corazón como aquí en el caso buenos días definitivamente el acordeón es el alma del vallenato el alma de nuestro folclor es una gran oportunidad que me brinda la vida poder compartir al lado de mi tío Israel que es el mejor acordeonista del mundo entonces estar al lado de él aprenderle en lo musical siempre estar atento a todo lo que hace a todo su interpretación a como es en la tarima como es debajo de la tarima todo eso es siempre muy enriquecedor bueno me siento yo definitivamente muy afortunado por eso estar aprendiendo porque yo yo soy uno de los más binomistas a pesar de que estoy en el binomio yo me levanto y escucho binomio soy fanático 100% de Jorge cuando estuvo en la época aquí en el binomio y luego de su época como solista también me encanta entonces tener esta oportunidad es como vivir un sueño para mí es una responsabilidad también grande por lo que ya he dicho que tengo al lado al mejor acordeonista del mundo entonces pero me siento muy afortunado definitivamente es una experiencia muy linda también recibir el cariño del público ver como como nos reciben ver esas expresiones de cariño compartir con con todo ese público binomista que siempre nos llena el corazón definitivamente es algo increíble y entregarle buena música entregarle todo nuestro corazón en la tarima plasmar en mi acordeón todo eso que yo le quiero entregar devolver al público entonces es muy gratificante muchas gracias la lona en vivo la saluda ¿cuánto tiempo van a estar en el escenario? ¿qué le van a ofrecer al público José? nosotros no tenemos estimado el tiempo y me imagino que los empresarios a veces limitan esas intenciones que tenemos pero con esta ocasión como lo acaba de decir Jorge esta es la misma agrupación pero además viene un grupo muy importante muy querido por nosotros que son los gigantes de vallenato que también son nuestros hermanos o sea que vamos a tener la oportunidad de fusionarnos ahí si es posible hasta que el pueblo quiera porque nosotros queremos que conozcan nuestro futuro que conozcan nuestra cultura que conozcan conozcan nuestra música ya hemos venido ustedes la conocen a nivel de radial y a nivel de la vez pasada que fue un éxito muy grande pero queremos que esta vez que ya es como una interacción aquí con nuestros compañeros nuestros amigos nuestros colegas nuestros hermanos vamos a disfrutarlo yo lo quiero disfrutar como ustedes o sea que hasta que el cuerpo va Jorge me puede mandar un gran beso para todas sus seguidoras por favor claro que si un abrazo para todos de gratitud porque si uno viene porque ustedes lo eligieron porque alguien en esta oportunidad que tuvimos nosotros alguien llegó primero que en el caso mío que llegó el binomio de oro de américa eso me llena de orgullo porque cuando alguien hace las cosas buenas no abre las puertas a los demás y por eso lo dije siempre donde pise donde llegue tengo que tener mucha gratitud para con el binomio y en este caso especial que vamos a compartir con ellos que fueron yo creo que los primeros que entraron aquí que trajeron nuestra música y si ahora estamos nosotros porque ellos hicieron las cosas bien ahorita que le preguntaban al maestro que por qué tanto tiempo es que están innovando mucho mira yo ahorita tuve la oportunidad de ver una parte de la presentación de ellos en Monterrey y creé gratamente sorprendido de ver el show el movimiento que tiene el escenario totalmente diferente a como estábamos nosotros entonces se han encargado de estar siempre innovando y moviéndose como debe ser la música así que va a haber un show espectacular de parte ¿cómo te sientes ser el talento joven el vocalista ya de liderizando el binomio de Oro estar al lado de tu papá te sientes aparte de confortable estar al lado de tu padre pero ¿cómo te sientes con mucha responsabilidad? ¿te sientes orgullado en la salida del escenario? ¿ser ahora el líder? más que todo el vocalista principal de la banda siendo de que el papá ha sido uno de los pioneros líder ¿cómo te sientes? un poco presionado tranquilo contame un poco bueno me siento primero la experiencia es maravillosa de poder hacer música junto a mi padre de tener la oportunidad de ver el cariño que le tiene al binomio de Oro una agrupación con la cual nací y crecí es una es para mí un sueño hecho realidad pero obviamente también es una responsabilidad que asumo con mucho compromiso asumo con mucho compromiso que con mucho profesionalismo y disciplina se necesita y se requiere aquí en Colombia para poder salir adelante y para poder aportar un grano dentro de esta educación y por supuesto sin dejar de siempre conservando la raíz y la esencia de lo que es el binomio de Oro bailato romántico en mi caso con Calita pues me fijo mucho en lo que hicieron lo que ya han pasado por aquí de hecho creo que nunca lo había dicho pero todos al que más le ha aprendido es a Jorgito porque es para mí una persona que canta no solamente con mucho sentimiento sino también con mucho sentido folclórico y eso en sus canciones se le ve reflejado es una interpretación natural y que a nosotros que hacemos música vallenata nos llena nos enriquece y de ahí ha aprendido mucho entonces siempre me voy fijando en lo que hizo mi padrino Rafael Orozco en lo que hizo ya Carlos y Tema porque si no Alejandro Palacio y Rafael todos los que han llegado aquí que han hecho parte de mi nombre han dejado un grado de arena importante entonces trato de conservar esa esencia y por supuesto aportarle mi energía aportarle la puesta en escena aportarle todo lo que yo pueda de mi persona para que cada día el binomio de Oro crezca y siga en los corazones de la gente último el binomio de Oro le canta al amor al desamor a la vida no tanto el binomio de Oro le canta a todo le canta muchísimo al amor le canta mucho al desamor pero lo importante de todo es que nosotros hacemos música dejando siempre o con la mentalidad siempre de dejarle ese positivo a la gente de poder dejarle a la gente una emoción un sentimiento grato al escuchar una canción de binomio que incite a hacer cosas buenas a curar una pena o también a disfrutar un momento a enamorarse ¿me entiendes? no 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 manejamos letras o contenido con doble sentido o cosas así o que inciten a tomar o que inciten a este tipo de cosas ¿no? que inciten a celebrar si puede ser pero pero no van a por ejemplo en los casos porque así no va bien dejándole un mensaje positivo y un mensaje bueno a la sociedad el grupo que pueda cantarnos la canción Olvídala aquí para todo el público por favor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti y busca otra ilusión Es que no deja los recuerdos si yo la enseña mal fui su primer amor no sale no sale de mis pensamientos aún ella sigue aquí dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti y busca otra ilusión Olvídala mejor una invitación final la invitación general si queremos invitarnos a todos a que disfruten con nosotros porque lo que vamos a hacer es usted nos hace la felicidad que tenemos nosotros por dentro de estar aquí y de podernos reencontrar con Jorge y con nuestros amigos de los niñantes, esto va a ser algo inolvidable. Tengan la seguridad que no se van a arrepentir los que vayan a asistir a este gran evento. Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ella me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!